Las mujeres del departamento también son protagonistas del cambio, de la transformación. Por eso hoy vamos a conocer la historia de dos mujeres que a su corta edad se han esforzado para sacar su vida adelante por medio de la educación. Vamos a ver a Julie Galvis y a Juliet Cortés. Bienvenidos a Estudiar, Vale la Pena. Ella es Julie, una joven estudiante de la Universidad Nacional que como muchos en el departamento cuenta con una beca gracias a que en Antioquia, la más educada, no se pierde un peso. Ahí donde la ven es una guerrera que desde muy pequeña se ha dado cuenta que el esfuerzo trae los mayores frutos. En la primaria me iba muy bien, me gustaba mucho estudiar, fui una alumna destacada. Ya cuando pasé al bachillerato perdí un poquito el interés como por el estudio. O sea, no me generaba tanto entusiasmo pues como en la infancia, porque me dediqué como a otras actividades. Me gustaba como más la música, la lectura. Sin embargo, como que nunca perdí el norte de saber, tengo que sacar un bachillerato adelante porque pues quiero acceder a la educación superior para buscar un mejor futuro. En vista de que pues no fui una persona muy aplicada, de que a veces, muchas veces no me levantaba como con ganas de ir a estudiar y eso, se me fue acumulando pues como la carga académica. Yo creo que eso lo hace todo el mundo, de que al principio uno es muy relajado y ya cuando llegaba el fin del periodo, uno se veía muy alcanzado y que tengo que sacar tal nota para sacar adelante, no sé, química, física, que eran las materias como pesaditas en ese entonces. No me gustaban y me parecían que era muy difícil, pues comparado como con las otras cosas y el grado de dificultad que era mucho mayor. Entonces yo no le mostré pues mayor interés. Y la vida da tantas vueltas que hoy Julie estudia Ingeniería en Petróleos y Metalurgia, donde cada día ve química y física, materias primas que le han forjado un pensamiento triunfador. Pues usted tiene que tener claro usted qué quiere con su vida. Sin embargo, eso pues no significa que usted tiene que estar como dedicado a una sola cosa. No, usted puede tener sus actividades de esparcimiento, pero tiene que buscar como un equilibrio. Yo en ese momento no lo hice y al final de bachillera pues me tocó muy duro porque temas que se habían tocado, no sé, en décimo, en noveno o incluso en el mismo once. Como yo pasé pues esas materias tan en blanco, a la final me dio mucha dificultad. Sin embargo, si no quieres sacar las cosas adelante, pues va a haber un periodo en el que te tienes que esforzar. Muy bien dicho, Julie. Mentalidad ganadora que te ha llevado hasta el día de hoy a tener una responsabilidad con tu educación universitaria. La rutina es más o menos, me levanto a tipo 6 de la mañana, me organizo, vengo para clase de 8 y tengo clase más o menos hasta las 6 de la tarde. Tengo pues algunos huecos y dependiendo de las cosas que tenga programadas, pues las aprovecho para hacer cosas de la universidad. De ahí tipo 7 o 7 y media estoy entrando a trabajar. Un momento, un momento, un momento, otra vez. Tipo 7 o 7 y media estoy entrando a trabajar. Sí, escuchamos bien. Esta mujer, ahí donde la ven, aparte de estudiar, también trabaja siendo conductora del metro, experiencia que le ha aportado a su formación. ¡Qué orgullo! Cuando yo comencé pues el proceso como conductora, no tenía la misma disciplina pues que tengo actualmente porque disponía de más tiempo. Ya cuando tuve que asumir como la responsabilidad de tener que rendir en la capacitación para ser conductora y en la universidad fue un poquito traumático. Pues eso no hay que negarlo. Porque yo estaba acostumbrada solamente que tenía que ir a clase y estudiar para un parcial así. Y si de pronto un día estaba lloviendo en mi casa, yo no venía a estudiar. Pues cosas así. La tranquilidad pues de ser una persona universitaria normal. Mientras que pues ya, yo ya tenía un compromiso laboral encima. Entonces, uno se vuelve una persona más responsable. Pues porque ya tiene un ente superior como que te está vigilando y a la que tenés que rendir cuentas. Entonces, esa parte fue como un poquito complicada. Porque pues es dura esa transición de vos tener como cierta libertad a ya tener como más presión. Aparte de que pues en las dos partes tenía que rendir. Me tenía que ir bien en la capacitación porque si no, no iba a alcanzar pues la meta de ser conductora. Pero tampoco podía pues dejar de lado la universidad. Porque pues una cosa no puede opacar la otra. Entonces ya pues a raíz de ese cambio, ya me tuve que empezar a organizar. A hacer un cronograma semanal de decir de tal hora a tal hora tengo que hacer tal cosa. Aprendí a ser una persona más puntual. Más centrada pues de lo que quería pues con mi vida. Me ayudó pues a construir un proyecto de vida que de pronto antes de eso no era tan alcanzable. O pues sí se podía lograr pero iba a hacer una cosa más traumática. Porque pues yo ahí conseguí una estabilidad económica. Ya pues no dependía de mis papás económicamente sino que pues ya el rumbo lo dirigía yo. Entonces eso me permitió como ya empezar a soñar con otras cosas. A decir bueno, si a mí me va a decir, pues si yo quiero seguir estudiando ya las cosas están más alcanzables. Yuli la tiene clara y sabe que cada esfuerzo y sacrificio tiene su recompensa. Por eso entiende que estudiar vale la pena. Pues uno porque es el sacrificio cada mañana de levantarse y no quedarse pues durmiendo que es tan tentador. Pues pues sabes que en estos años como de juventud por los que las personas niñas y citarias pasamos, es como donde hay que hacer el esfuerzo. Pues porque si hay muchos jóvenes que en este momento pueden estar teniendo una vida más tranquila, solamente trabajando y tendrán los fines de semana para salir, tomar, pues estar de fiesta y esas cosas. Y a uno le toca quedarse en la casa pues muchas veces estudiando, trasnochando y esas cosas. Pero es como para que las cosas inviertan en un futuro, para que pues en una edad más adulta vos no estés intranquilo por la situación económica, para que pues llegue esa estabilidad. Y en ese momento de pronto las personas que no se tomaron, como el esfuerzo en serio en esta época, pues ellos van a estar como en una situación más difícil que una persona que se tomó como en serio su educación. Porque eso es como pues un puente como en la estabilidad. Muy bien dicho, Yuli. El esfuerzo que hacemos y la responsabilidad que tenemos con nuestra educación pronto se verá recompensado en oportunidades. Y así lo demuestran David Mejía y Simón Giraldo Ortiz, los ganadores de las semifinales de las Olimpiadas del Conocimiento de la Región de Oriente. ¡Woo! El pasado jueves 10 de septiembre la región del Oriente Antioqueño se vistió de estrellas porque el evento más grande del departamento, Olimpiadas del Conocimiento, brilló por la inteligencia, el talento y las capacidades de los 10 niños, niñas y jóvenes que participaron de esta gran fiesta. En esta ocasión, los vencedores fueron Simón Giraldo Ortiz del Colegio Gimnasio Vermont del Retiro, quien ganó en la categoría de quinto grado, y David Mejía Rave, estudiante del Colegio San José de Las Vegas, quien es ahora el encargado de representar a la región del Oriente en la gran final. Recordemos que ya David cuenta con una beca que le va a permitir estudiar la carrera que quiera en cualquier universidad del departamento. Ya regresamos con Estudiar Vale la Pena. Los Parques Educativos, el proyecto histórico que continúa transformando el departamento, sigue siendo noticia, y esta vez en la ciudad del Tango, en Argentina, que habría un espacio para hablar de desarrollo, oportunidades y educación. Las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, en Argentina, invitaron al gobernador Sergio Fajardo a participar en el proyecto Educar 2050. La idea es que el mandatario exponga lo que se ha venido haciendo en cada rincón del departamento, donde la educación ha sido el pilar fundamental de la transformación social. Es importante destacar que gracias al buen impacto que han tenido los parques educativos dentro del territorio antioqueño, la ciudad de Córdoba comenzará con la construcción de sus parques educativos culturales. De esta manera se demuestra cómo la legalidad, la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos son conductas dignas de imitar en cualquier lugar del mundo. ¡Qué buena noticia! Definitivamente somos ejemplo irreferente de oportunidades y legalidad. Sin nada de roscas y favores políticos, que venga muchacho, hágame el favor y que yo le colabore a usted. ¡Ah, ah, ah, ah! Nada de eso. Ahora los invito a que conozcamos el final de la historia de Yuli. Yuli se dio cuenta que el estudio es importante para cumplir sus sueños. Esta mujer que trabaja en el Metro de Medellín tiene la posibilidad, como muchos otros en el departamento, de gozar de una beca de educación superior. Una oportunidad que le aporta a su formación y que es posible gracias a que en Antioquia, la más educada, cuando no se pierde un peso, se puede. Yo creo que se puede porque hay como una buena gestión de los recursos. Yo creo que el plan de acción es muy acertado y es apostarle a la educación. Porque recursos que de pronto en otras administraciones no fueron tan tangibles en el impacto positivo que tuvo sobre la región. Porque se ve que la educación es una prioridad como para este gobierno. Porque ese beneficio que nos brindan no solo es personal, porque eso más adelante se va reflejado como en un crecimiento de la región como tal. Yuli es así un ejemplo más de cómo la educación nos abre puertas, de cómo la educación nos hace libres. Para ella, la oportunidad de estudiar en la universidad es una gran experiencia. Por eso está convencida que el mejor camino es la educación. El paso por la universidad no ha sido sencillo. Uno tiene que hacer muchos esfuerzos personales, de muchas maneras. De pronto a uno a veces no le gusta estudiar, pero pues ustedes no saben lo importante que es eso. De pronto no lo piensen así de manera tan inmediata, pero ya como a futuro, pues esas son cosas que se van a ver muy bien retribuidas. Pues uno tiene la convicción de que estudiar vale la pena y que el camino no se le puede detener ahí a uno. Uno sabe que estudiando se va a forjar un mejor futuro y le van a llegar mejores oportunidades. Yuli Galvis es un ejemplo claro de que aunque haya esfuerzos y sacrificios, la educación siempre traerá sus recompensas. Ahora veamos la historia de Juliet Cortés, una mujer conocida como La Yula, quien ha puesto su conocimiento y trabajo al servicio de su comunidad. Todo empezó, espero que nunca termine, en la primaria. Todo ese proceso escolar me permitió a mí generar expectativas con el liderazgo, porque de alguna manera yo ya venía liderando procesos, pero yo tenía un tablero. Era un tablero que mi mamá me había regalado. En ese tiempo yo tenía alrededor de 10 años, 10, 9 años, y yo le enseñaba a los niños que no podían ir a la escuela. Y en la actualidad eso es lo que hago también, que los chicos no se queden sin proyecto de vida. Lo más lindo que me deja esta experiencia, que me deja, no, que hay de esta experiencia porque yo la seguí encaminando, esos fueron como los primeros pasos, uno de los primeros pasos, pero lo más lindo que me deja es que uno tiene que tener la fe y las ganas de vivir para seguir no solo luchando, sino también aprendiendo para contribuirle a la comunidad. Mentalidad ganadora la de nuestro personaje, pues ella, a pesar de las dificultades de la época, tenía algo claro, seguir estudiando. Estudiar no fue fácil, pues no se contaban como con los recursos suficientes para poder ir al colegio o algo así, porque siempre se tenía que pensar como en una alimentación, como en unos colores, en unos cuadernos y yo no era la única en la casa, también tenía una hermana, pues cierto, y había que, como una situación, los estratos económicos son bajos, pero eso no impedía ir a estudiar. Y eso yo lo tenía muy claro, de que mi situación no me iba a mí a privatizar, de ir a aprender, a conocer o a educarme, porque yo muy bien sabía que lo que yo venía haciendo dentro de la comunidad, la formación que me dan en mi casa y la formación que me dan en la escuela y en el colegio, muy bien podía encaminar y rutar y pensar de que eso no me iba a alejar de ser una gran persona. porque yo aprendí que la educación está en la calle, en la escuela y en la casa. Eso me permitió entender y conocer la mujer que yo soy ahora. Julieta entendió desde que era muy niña que era por medio de la educación cómo iba a poder ayudar a su comunidad. Por eso los invito a que conozcamos su historia y sigamos su ejemplo. Pero antes, estén atentos y atentas. Presten mucha atención. La Universidad de Antioquia, nuestro gran tesoro, tiene abiertas sus inscripciones para estudios de pregrado en las diferentes regiones del departamento. Es importante que recuerden que la Universidad de Antioquia hace parte del programa de becas de educación superior y el primer paso para acceder a una de ellas es estar en proceso de admisión. Actualmente hay 9 mil jóvenes de todo el departamento que están becados gracias al buen manejo de los recursos públicos, comprobando así que cuando no se pierde un peso, se puede. Para mayor información pueden ingresar a www.uda.edu.co Ya regresamos con Estudiar Vale la Pena. Y seguimos con más en Estudiar Vale la Pena. Y les cuento que por primera vez en el departamento se va a realizar el campamento de Parques Educativos. Veamos de qué se trata. A ver, ¿qué trata? Esta iniciativa quiere incentivar a los jóvenes desde octavo grado hasta el grado 11 a que aprovechen esta oportunidad de encontrarse alrededor de la educación. En esta experiencia, el aprendizaje y el trabajo en equipo serán las habilidades que los jóvenes tendrán que poner a prueba en los divertidos desafíos en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales. Acércate al parque o ciudadela educativa de tu municipio. Allí podrás conectarte a través de la página www.antioquiadigital.edu.co slash en vivo. Y después de esta gran invitación, los dejo para que veamos cómo la educación le traería grandes logros a Juliet. Yo ya tenía claro desde el colegio qué iba a estudiar. Yo siempre pensaba o una trabajadora social o psicología. Yo decidí optar por psicología. Era un nuevo programa que había en esta universidad y emprendí el vuelo. Para mí fue un viaje, una experiencia nueva que me permitió conocer y articular los saberes, no solo desde lo que yo ya había aprendido en el colegio, sino articularlo con la comunidad y empezar un nuevo ciclo de universidad. Transformar, ayudar y educar era lo que Juliet con cada acto realizaba en su comuna, pues para ella cada aprendizaje adquirido era la fuente por la cual lograría el cambio. Yo tenía algo muy claro y era que con la educación yo iba a reforzar no solo mi proceso, porque yo también hago parte de un proceso formativo, sino también la de los niños, la de mis chicos, la de las mujeres. Entonces, por eso yo trataba de contribuir y conjugar muy bien como lo que pasaba acá dentro de este ciclo educativo y la comunidad. Trataba de lanzarlo muy bien para que también fuera beneficioso no solo para mí, para ellos e incentivarlos a que estudiaran. Salgo de la universidad, para mí fue un punto, yo mi vida la divido en bloques, uno de esos bloques que habían muy grandes era un reto y era la universidad y cuando la termino sigo ejecutando procesos y acciones dentro de la comunidad, dentro de la Comuna 3 especialmente. Tengo la oportunidad de trabajar en el Museo Casa de la Memoria, un lugar que me permite a mí estar convencida de que voy, pues de que la participación dentro de la comunidad, dentro de los territorios sensibles vale la pena y más aún cuando realmente ves que puedes contribuir desde acá a la misma comunidad. Escucho que la gente dice es que queremos ser como la Yula porque ellos quieren avanzar en el estudio que has tenido, cómo has preparado los niños, las niñas y los chicos en tu academia, o sea, en tu literatura, en tu ir y venir, en el servidor científico, eso ha sido muy importante. ¿Qué opinas vos de lo que te acabo de decir? Eres una berraca. No, para mí es muy importante este proceso pero lo más significativo es que estoy convencida que a través de la educación es que se puede conseguir con el empeño y con mucho esfuerzo. por eso con el empeño y la educación y la perseverancia hacemos todo. Es que lo podemos hacer este momento. Una de las oportunidades que se me da acá cuando entro en este museo era articular todo lo que yo ya venía haciendo que todo esto hacía parte de mi vida con el concurso de mujeres jóvenes talentos de la ciudad de Medellín. Lo paso en este periodo de 2014 y para mí fue un reto al ser ganadora del concurso porque me permitió no solo darme cuenta de estar convencida de las capacidades que tengo sino la forma de cómo llegar a las comunidades y realmente que el trabajo que se venía haciendo y los procesos que se venían haciendo ya hace 10 años dentro de la Comuna 13 de Medellín y apostar la participación dentro de una ciudad como esta me daba la garantía de que valía la pena porque uno podría ver resultados a largo plazo que es lo más importante. Entonces uno veía que este logro permitía que fueras una mujer como referente positiva que te permitía como estar encaminada en diferentes procesos y que no solo que podías estar vinculada sino que además los podías liderar y que podías aportar para contribuir a la transformación de la sociedad. Juliet estaba evidenciando que el esfuerzo trae sus frutos el estudiar cambia vidas y abre nuevas oportunidades. Para ella cada logro en su vida era una motivación más para seguir ayudando a su barrio. Tener este premio gracias a la Secretaría de las Mujeres me permitía a mí pararme mucho más firme. Yo ya lo venía haciendo ya mucho antes pero esto te da una posición ética dentro de la ciudad. Pero lo más importante era que tenías la credibilidad de las personas en mi comunidad. Eso era lo más valioso para mí y que los niños me aman. Estudiar, estudiar y no parar estudiar en la mente nunca parará parará y yo voy a decir hay que estudiar me levanto por la mañana y a ir al colegio ya estoy cantando soy Camilo y yo y aquí estoy cantando esta canción y esto es del estudio sí señor todavía sigo trabajando con niños en la actualidad. sigo emprendiendo muchos viajes que para mí me garantizan como cosas que se vienen muy lindas a futuro. Continúo con el proyecto de Mujeres continuamos haciendo una muy linda labor con los niños que hacen parte de la radio de Cuenta La 13 he ayudado muchas niñas a salir de situaciones difíciles yo ya he encaminado muchas cosas que ya no las tengo yo sino que las retoman otras niñas que vienen detrás de mí entonces yo les voy soltando procesos y lo más lindo es que ves que tienen la capacidad de liderarlos entonces multiplicar los conocimientos vale la pena y estudiar mucho más Estas dos mujeres nos demostraron como el esfuerzo que hacemos para salir adelante trae sus recompensas en el futuro Julie y Juliet se han convertido en referentes de como la educación transforma a las personas y a las comunidades a las que pertenecen ahora recuerden que si se quieren preparar en aptitud matemática para el ingreso a la universidad no se pueden perder ¡Vamos para la universidad! El programa de Teleantioquia que se emite los miércoles y los viernes de 10 a 11 y 30 de la mañana por mi canal y no se pueden perder El recreo en los parques un programa en el que los estaré acompañando donde vamos a ver todas las maravillas que pasan en los parques educativos y no se les olvide pueden volver a ver este capítulo el jueves a las 8 y 30 de la mañana si tienen alguna inquietud sugerencia o comentario pueden escribir en estudiarvalelapena arroba teleantioquia.com.co y no se les olvide si quieren volver a ver este capítulo lo pueden hacer el jueves a las 8 y 30 de la mañana si tienen alguna inquietud sugerencia o comentario pueden escribirla a estudiarvalelapena arroba teleantioquia.com.co o se dan una pasadita por el facebook en www.facebook.com slash estudiarvalelapena teleantioquia y allí encontrarán más historias como la de Julie Galvez y la de Juliet Cortés que nos demuestran que en Antioquia la más educada con educación y con oportunidades se puede visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018000419000 y desde Medellín al 409900 Antioquia la más educada de la CN- 홍aví para permitir Stern y la de embarcados y la de las Islas siguen en nombre